Todos hemos oído hablar de los famosos acordes disminuidos. Son tensos, oscuros u opacos y aparecen mucho menos que otros acordes. Básicamente tienen un intervalo de quinta disminuida, que es menos usual que la quinta justa. El problema es que cuando uno habla de disminuido, en realidad estás hablando de tres acordes. La tríada disminuida, el acorde semi disminuido y el disminuido completo. Tres acordes que tienen distintas funciones, distintos contextos dependiendo de lo que ha pasado a nivel histórico, que es algo que nos interesa bastante, y que interactúan de manera distinta e inclusive tienen distintas funciones armónicas. Si quieres entender cómo se comenzaron a utilizar estos acordes, cómo se relacionan y cómo se usan para hacer música, te invito a estudiarte este vídeo a conciencia. Estás en el canal de creciente.net, un proyecto educativo dedicado a la composición de música nueva. Y yo soy Francisco, la cara visible del proyecto. Vamos a remontarnos por ahí por el siglo 16, 17 primeramente, para entender algo muy importante. Estamos en una época donde la armonía como la conocemos aún está en construcción, por decirlo así. En este momento de la historia, sobre una misma nota en el bajo, se puede construir su tercera y su quinta, o bien su tercera y su sexta. Es decir, el punto ahí de encaje es la quinta o la sexta. Eso es lo que se elige, por decirlo así. Estos acordes, que es lo que conocemos como la tríada, son mucho más usuales por lejos, y siempre se duplica la fundamental, algo como esto. Y estos, luego se van a conocer como las inversiones de una tríada. ¿Cómo sería eso? Yo agarro el A, lo tiro una octava abajo, y veo que es un A menor invertido. ¿Cómo sería eso? Con su tercera en el bajo. Pero en este momento de la historia, no es del todo correcto decir que es una inversión, porque se piensa muchas veces desde el DO, y muchas veces inclusive se duplica el DO. Luego en el clasicismo esto va a cambiar, y ya son inversiones derechamente. Pero ahora está como un poquito ambiguo el terreno. Entonces lo que nos interesa es que este acorde lo podemos concebir como un DO, que tiene tercera y sexta. Y asimismo aparece un acorde muy interesante, y que nosotros lo vamos a ver de esta manera. Un acorde de RE con tercera menor, y en vez de tener quinta, va a tener sexta. RE, FA y SI. Un acorde como un RE menor, pero con sexta en vez de quinta. Si yo invierto ese acorde, me da un acorde SI, RE, FA. Y este acorde en la modernidad le vamos a llamar triada disminuida. Triada disminuida, ¿por qué? Porque tiene tercera menor entre SI y RE, y quinta disminuida entre SI y FA. Y es una de las pocas quintas disminuidas que aparecen, digamos. El tema es que este acorde en esta época no aparece así, sino en que aparece siempre así. Y por mucho tiempo más va a aparecer de esta manera. Entonces, más que pensarlo como un SI disminuido, o una triada de SI disminuido, tal vez sería más correcto pensarlo como una triada de RE, FA, que es su tercera menor, y su sexta, como dijimos recién. En fin, si es que quieren que hablemos más de eso en otro video, déjenlo en los comentarios y nos explayamos. Ahora, si queremos simplificarnos la vida, perfectamente podemos decir que la triada disminuida de SI siempre aparecía en primera inversión, es decir, con el RE en el bajo. Pero lo más importante de esto es que este acorde no tiene identidad propia a nivel funcional, sino que se considera un acorde de SOL 7, SIN fundamental. ¿Cómo sería eso? SOL, SU quinta, SU séptima, SU tercera mayor. SOL 7, dominante de DO, pero le saco el SOL. Entonces, esa triada disminuida invertida en primera inversión sería básicamente un dominante sin fundamental. Y esa es su función. Podría ser entonces MI, RE, FA, SI, y resolverlo a DO mayor, DO, MI, DO. Y sigo la misma regla de conducción de voces del dominante, obviamente. La sensible sube a la tónica, y la cuarta, sensible modal, baja a la tercera. ¿Viste que suena como un dominante? Es un dominante. Y en el modo menor, el mismo acorde aparece como un segundo grado, si es que yo lo quiero ver así. Pero tampoco aparece en posición fundamental, sino que también aparece invertido. Entonces, desde ahí yo lo puedo analizar como tal vez un RE menor con sexta en vez de quinta. O un RE menor con sexta sin quinta. Si es que lo quiero ver modernamente, sería un RE menor 6, no 5. Y tiene función de subdominante. Entonces yo perfectamente podría encadenar LA menor, ese RE o ese SI menor invertido, SI disminuido invertido, y el dominante. De hecho, puedo encontrar sonoridades muy bonitas así. Y por ahí, si es que lo queremos traer a la modernidad, podemos decir, ¡Ey! Entonces ese acorde menor 6 se parece mucho a la tríada disminuida, y tal vez puedo omitir la quinta o tal vez la pongo, y más adelante vamos a ver que se parece a otra cosa. Pero básicamente, en esta época al menos, no se utilizaba la tríada disminuida en posición fundamental, sino que invertida. Si lo quieres ver así, o bien puedes verlo como que es, derechamente, desde esa nota fundamental, una tercera y una sexta. Esa es como la moraleja de la cuestión. Y respecto al cifrado, nunca usen para la tríada disminuida, si la van a cifrar, no usen el puntito. No, nunca, porque el puntito lo vamos a reservar para otro acorde que vamos a ver ahora enseguida. Se utiliza el cifrado en lo moderno, obviamente, si es que hablamos de un Si, Si menor bemol 5. Por ejemplo, lo que hicimos recién sería un Si menor bemol 5, pero con bajo en Re. Entonces si llega Si bemol, o sea, Si menor, entonces sería Si menor bemol 5, slash, D, Re. De todos modos, la tríada disminuida no aparece casi nunca en música moderna y es muy práctico verlo simplemente como un dominante sin fundamental. Ahora nos toca hablar del acorde disminuido de veritas de veritas, el acorde que realmente llamamos disminuido. Si yo digo 2 sostenido disminuido, me refiero a este. Si yo tomo la colección de notas que llamamos la escala menor armónica, de La en este caso, voy a encontrar que sobre su séptimo grado puedo construir un acorde de cuatro notas muy usual en la música de Bach, por ejemplo, en el barroco, y de ahí para adelante, que tiene varias características. Primero vamos a ver que es una tríada disminuida porque tenemos de Sol sostenido a Si, una tercera menor, de Sol sostenido a Re, una quinta disminuida. Entonces es una tríada disminuida y la podemos ver como tal para simplificarnos la vida, a la que le añadimos una séptima disminuida. ¿Cómo es eso una séptima disminuida? ¿Por qué me hace eso? Bueno, es fácil. Tranquilo. Pasa que entre Fa y Sol sostenido, que son el sexto y el séptimo grado de la escala menor armónica, hay un intervalo que parece una tercera menor y se ve aquí en el teclado, se ve como una tercera menor. ¿Ok? Pero en realidad es una segunda aumentada porque Fa, Sol, es una segunda y nunca va a dejar de ser una segunda, aunque yo tenga Fa doble bemol y esto así doble sostenido el Sol. Bueno, sigue siendo una segunda. ¿Bien? Entonces, como de Fa a Sol yo tenía una segunda mayor, entonces de Fa a Sol sostenido yo tengo una segunda aumentada y es una de las características de esta escala. cuando yo invierto eso, es decir, en vez de Fa a Sol sostenido, hago Sol sostenido a Fa, voy a tener una séptima porque una segunda siempre se invierte en una séptima y va a ser disminuida porque lo aumentado se convierte en disminuido así como lo mayor se convierte en menor. Entonces, este intervalo, esta segunda aumentada invertida se convierte en una séptima disminuida. Por ende, el acorde, este acorde que yo estaba tratando, va a tener tercera menor, quinta disminuida y séptima disminuida. Y esa es la especie que nosotros llamamos, en este caso, Sol sostenido, disminuido y este se lleva el puntito, el circulito. ¿Bien? Ojo con eso. Ahora, otra cosa muy interesante de este acorde es que de Sol sostenido a Si yo tengo una tercera menor. Y tal vez lo puedan ver en el teclado ahí. Después, de Si a Re tengo otra tercera menor y de Re a Fa otra tercera menor. Y si yo hago de Fa a Sol sostenido es una segunda aumentada pero suena y tiene la misma distancia que una tercera menor. entonces eso me produce lo que se llama un acorde simétrico en donde todas sus distancias son iguales. Y eso me va a producir a futuro que yo pueda decir que si yo comienzo desde el Si y cambio este Sol sostenido por un La bemol voy a obtener Si disminuido con las mismas alturas las mismas notas es decir, son acordes idénticos en cuanto a notas pero distinta a la séptima, ¿cierto? o distinta a alguna de las alteraciones ahí me van a aparecer alteraciones como mi bemol, de repente y cosas dependiendo del caso. Ahora, no nos vamos a meter en esto ahora ni hoy, ¿bien? Pero es interesante saber que es un acorde simétrico y cualquiera de sus notas puede ser tomada como fundamental. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Lo más obvio es tratar este acorde como un acorde de función de dominante pero también hay otra óptica en donde dicen que esta mitad es una mitad de dominante bien fuerte porque es como un Mi7 finalmente y ya vamos a ir a eso y esta otra mitad tiene función de subdominante es decir, esa famosa tríada disminuida del segundo grado la que hablamos hace un rato que sería invertida pero bueno, si lo vemos así es súper claro, ¿cierto? Entonces tiene tres notas del área de dominante y tres notas del área de subdominante por ende, Dieter de Lamott, por ejemplo habla de que es un acorde que tiene doble función de subdominante y de dominante al mismo tiempo. Tenemos que avanzar un poco más porque en este momento no existe lo que vamos a hablar pero históricamente, digamos pero este acorde se puede ver como un acorde de Mi7 bien, le voy a poner el sostenido y precaución acá Mi7 al que le añado un Fa ¿Qué es Fa de Mi7? Una novena ¿Qué novena? Menor Eso, en cifrado moderno se escribe 7 bemol 9 es decir, un Mi dominante con novena menor por ende, podríamos decir que este acorde es igual a este pero sin fundamental igual a lo que estábamos hablando antes entonces, el disminuido de séptima disminuida se puede considerar como un dominante bemol 9 sin fundamental desde esa óptica todo acorde dominante está íntimamente relacionado con un acorde disminuido así Mi7 está relacionado con Sol sostenido disminuido que se construye a partir de su tercera Do7 está relacionado con Mi disminuido La7 con Do sostenido disminuido La bemol 7 con Do disminuido y así y el color resultante es de acorde 7 bemol 9 que es un color que pertenece más como al área menor que al área mayor ¿bien? porque el acorde existe solamente desde el área menor entonces si yo hago algo como Si disminuido y Do mayor va a sonar como un intercambio modal básicamente es como si yo estuviese haciendo Sol 7 bemol 9 y volviendo a mi tónica y es como un intercambio modal más o menos entonces nosotros hemos aprendido que podemos usar dominantes secundarios acá tenemos una progresión sencilla más moderna ya acá estamos de la modernidad de plano tenemos una tónica un dominante del cuarto grado nos vamos al cuarto grado después un dominante del quinto grado y nos vamos al quinto grado si lo toco así suena más o menos como esto si lo toco así como está suena más o menos así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y volvería a la ¿cierto? entonces si aprovechamos estos nuevos conceptos podemos decir que reemplazamos el la por un Do sostenido disminuido o podemos añadirle y estaríamos generando un color que sería equivalente a la 7 bemol 9 aunque no toquemos el la y el Si7 lo tendríamos que reemplazar o tal vez aquí lo complementamos por un Re sostenido disminuido a su vez ya te habrás dado cuenta que este es el séptimo de este y este es el séptimo de este ¿cómo suena eso? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 o en guitarra pequeño paréntesis la posición más usual para un disminuido en guitarra es esta donde tenemos por ejemplo hay Do sostenido disminuido fundamental quinta disminuida séptima disminuida tercera menor y en la sexta cuerda sería por ejemplo Sol sostenido disminuido me quedaría fundamental séptima disminuida tercera menor y quinta disminuida eso ¿bien? son las dos posiciones más usuales para los disminuidos en guitarra ahora si por ejemplo si tienes el libro armonía y composición y eres uno de los alumnos revisa tu kit de voicings porque ahí hay varias otras disposiciones para los disminuidos bueno para hartas cosas en realidad y además utilizando ese tip de que el disminuido es simétrico yo podría decir que esto es igual a esto que esto simplemente subiendo en una tercera menor es igual entonces en vez de hacer por ejemplo la podría ser el podría ser ¿cierto? implica lo mismo tiene la misma nota es como una inversión y eso también funciona en el piano y todo o sea de hecho en el piano es más fácil de hacer ahora el semi disminuido uy tanta cosa que hay para explicar esto nos conviene más irnos a la modernidad derechamente listo estamos en el ya estamos en el siglo XX este acorde es parecido al disminuido pero tiene séptima menor ¿ok? ¿a dónde aparece? aparece cuando yo tengo el séptimo grado una tonalidad mayor y lo armonizo con séptima me aparece una séptima menor no disminuida entonces si re fa la ¿dónde aparece? cuando yo armonizo la escala mayor de do en este caso en el séptimo grado me encuentro con este acorde si re fa la y no es un acorde disminuido de séptima disminuida que tendría la bemol sino que tiene séptima menor simplemente ese se le llama semi disminuido y se cifra si menor 7 bemol 5 o bien como el circulito pero tachado por la mitad eso significa semi disminuido half diminished para romper la expectativa no es tan usual esto para nada como que se use como dominante como séptimo grado no no es usual podríamos usar el mismo truco de los antiguos y hacerlo invertido y hacerlo como un re menor 6 y decir hey re menor 6 es como la inversión del semi disminuido claro y ahí yo lo encuentro mucho más sentido ahora donde si se usa mucho es como segundo grado de la tonalidad menor mucho muchísimo entonces este es como donde más te lo vas a encontrar en este caso segundo grado de la y generalmente va un dominante después y acá sepanme disculpar que el programa va a poner la bemol pero es un sol sostenido bien movimiento usual 251 menor se llama eso entonces si menor semi disminuido mi 7 la menor 7 lo interesante para ver por qué cumple esa función de subdominante en la menor y que también puede ser independiente si en el quinto especialmente si uno es medio insistente es de que tiene fa que es la bemol 6 la nota característica de la función subdominante en menor si yo toco solo eso se va a sentir como subdominante tónica porque esta nota es la que le da el carácter de subdominante si no entiende eso y quiere entenderlo bueno está en nuestro libro te invito a comprarlo y otra razón interesante es que contiene a la tónica bien contiene al la entonces eso le da una estabilidad de subdominante a pesar de que tengo un tritono bien se estabiliza y lo otro es que este dominante es mucho más pesadito que él entonces bueno le gana recuerden que son un sol sostenido no un la bemol el programita no me hace caso y desde esta lógica es interesante que ese la la fundamental es la séptima y hay una regla en los 2-5-1 de que la séptima baja para convertirse en tercera del mi bien entonces ahí como que todo calza y a veces también sobre el mi se mantiene este fa y te queda esto que si tú lo ves desde acá ves que es un acorde de si disminuido en realidad si fuese un sol sostenido sería un sol sostenido disminuido y eso es como lo que correspondería técnicamente entonces muchas veces se mantiene esa quinta del disminuido para convertirse en la bemol 9 uh la la ahí sí que te explotó la cabeza bueno para que no quedaran con la duda aquí hice la conducción como la gente cierto con el sol sostenido y ahí está el bemol 9 y esto lo podríamos igualar a sol sostenido disminuido ok esa es la lógica eso pueden pararlo analizarlo y estudiarlo y este sol por si acaso es natural algo que pasa mucho en el jazz inclusive para simplificarlo más aún mucha gente hace esto y en vez de simplemente que te queda como un si disminuido es para pensarlo porque si disminuido tendría si re fa la bemol y no es teóricamente pero es lo mismo o ahí y para simplificarlo más todavía inclusive podemos pensar como si semi disminuido bajar la séptima y pensarlo como un si disminuido porque dijimos que si disminuido es igual a sol sostenido disminuido por esto de que son como equivalentes entonces si semi disminuido si disminuido y la teóricamente erróneo porque si disminuido tiene la bemol no sol sostenido pero en cuanto a practicidad es más fácil de pensar y al final y al final de todo podríamos pensarlo como si semi disminuido segundo grado mi7 bemol 9 sin el mi cierto la menor 7 bueno muy a grandes rasgos esto es lo que como la base de los disminuidos traté de explicarlo lo más corto posible pero con profundidad porque no me interesan esos conocimientos tan como por encima pero hay otros usos que te los explico muy brevemente primero los disminuidos te permiten modular a cuatro tonalidades distintas dependiendo de lo que yo haga por ejemplo ese mismo yo puedo hacer esto e ir acá o bien bien hay muchas posibilidades cierto y porque viene del tema de que cada disminuido en realidad es cuatro disminuidos en uno y como cada uno de ellos está relacionado con un dominante bueno puedo ir a cuatro centros tonales pero mayor y menor entonces son ocho esto lo podemos ver en otro video si es que quieren los semi disminuidos aparecen mucho como intercambio modal por ejemplo si estoy en re menor y aparece un si semi disminuido que después va la bemol es muy usual en ese caso del dórico también aparecen bueno en varios lados aparecen como intercambios modales y generalmente cualquier semi disminuido si yo bajo su fundamental medio tono se convierte en un mach 7 en tonalidad menor un cuarto grado menor 6 por ejemplo si estamos en sigamos en ra menor si hago un sol menor 6 yo podría considerar ese como un segundo grado invertido eso ya lo hablamos un poquito y está interesante esa conjunción de quinta y sexta de algo que viene sonando hace mucho tiempo si bien en menor no se hacía por una conducción defectuosa que se produce etcétera etcétera y otra muy interesante es que ahora en la modernidad los disminuidos de séptima disminuidas tienen otras dos resoluciones usuales que es sobre la misma fundamental por ejemplo do disminuido hacia do más siete cierto que se llaman disminuidos auxiliares y otra es medio tono hacia abajo por ejemplo do disminuido hacia sí bien entonces como que hay más posibilidades pero la de subir medio tono es como lo más usual clásico de la práctica común si es que quieren que hagamos un video sobre eso bueno hay mucha idea para video elijan una y la votamos cierto estaría bueno hasta aquí llegamos por hoy espero que hayan aprendido bueno fue bien extenso pero la idea es como entender un poquito en primera instancia de dónde viene esto y cómo se usaba porque para mí el punto de mayor confusión está en la tríada disminuida que a veces como que la armonía moderna simplifica mucho las cosas y dice hey tríada disminuida sobre el séptimo grado y después uno dice bueno y dónde aparece cuéntame entonces entonces en realidad no podemos generar teorías imprácticas sin entender lo que pasa realmente en la música si quieres obtener un dominio sólido de la armonía moderna desde un estudio sistemático con un método como la gente te invito a chequear nuestro libro armonía y composición y en general todos los contenidos de creciente punto net así que te esperamos en la página y nos vemos por ahí recuerda suscribirte dejar un like para que el vídeo suba y coméntanos algo que te pareció el vídeo nos vemos en la próxima